El partido recién va a arrancar. Esa es mi visión. Yo la batalla la iba hasta el final. Y lo que yo considero, viendo lo que le pasó a Marito, a Juanjo, y lo que le pasó a mis vecinos, porque ellos arrancaron en Joaquín Suárez y en la esquina de casa, y han tenido un desarrollo comercial, lo cual a veces hay gente que les molesta. Yo lo que digo es esto. Si nosotros tenemos delegados de los comerciantes o empresarios en el BPS, le damos la que venga. Jorge Saavedra me pasó el teléfono para que lo llamaran. Dice que tiene una muy buena disposición. Y expliquémosle la situación. Porque independientemente de que hay cosas que son... Acá no podemos sentarnos y querer defender que nuestras utilidades pasan por meterle la mano en el bolsillo a los trabajadores. Si nosotros pensamos eso, estamos perdidos. O sea, lo que es de ellos es de ellos y lo que es nuestro es nuestro. O sea, eso es lo que me parece que es lo que debería de priorizar como sentido común. O un punto de arranque. Bueno, después que no pueda tenerlo en un 100%, por algo no lo tiene. Supongo que por un 100%, porque su utilidad, su rentabilidad empresarial no debería estar en ese lugar. Es una visión. Puede ser no compartir. Es una opinión. Lo que yo sí digo es que si nosotros le pedimos al directivo del BPS, que he votado por todos nosotros, que nos tenga que venir a escuchar, y que le podamos explicar que hay determinados comercios que es inviable para lo que le ocurre a ellos y lo que le puede ocurrir a otros. Y que independientemente de la animosidad por rentabilidad de son muy bajas, que les dejemos por otro momento, esa lucha no la deberíamos dejar de dar. Esa es la que tenemos que empezar a dar en este momento, me parece. Decir, bueno, mirá, ya tenemos el teléfono, vamos a llamarlo y vamos a pedirle. Y que esta gente, por lo menos frente a lo demás, que suspenda las inspecciones momentáneamente y bueno, que vengan en otro momento. Pero nosotros tenemos quien nos representa en el BPS, que eso me parece que es muy interesante. Después lo otro. Hay un protocolo que ellos no pueden llegar haciendo lo que quieren, que Mauricio muy claramente lo había compartido en el WhatsApp. Yo les voy a pedir que lo busquen y que lo lean, porque nadie te puede llevar con la panza por delante. Nadie. Nadie. Y si eso ocurre, ahí deberíamos de ir todo. Porque probablemente amontonarnos frente a donde la gente está trabajando claramente, capaz que perjudicamos más al comercio que favorezamos. Pero cuando nos quieran apujar con la panza, ni uno ni diez. Ahí tenemos que ir todo y parar en la arranca. Yo a este partido no lo doy por perdido. A mí esto recién arrancó. Si hasta ahora el tema es el sumiso, perdimos. Pero tenemos donde golpear y donde hacernos lucharos. O sea, nosotros tenemos un teléfono que va a llamar esta noche y que llama esta noche. O mañana, mañana. Esa es mi opinión y lo dejo como una moción. O sea, nosotros tenemos un teléfono. O sea, nosotros tenemos un teléfono. O sea, nosotros tenemos un teléfono. Lo dejo como una moción. O sea, nosotros tenemos un teléfono. O sea, nosotros tenemos un teléfono.